Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si es de noche. Este, aquí yo estoy haciendo, mi nombre es Ivonne, para las que no me conocen. Aquí yo estoy haciendo una mascarilla de agua de arroz. Yo eché una taza de agua, de arroz, perdona. Y luego le eché cuatro tazas de agua. Y lo tengo hirviendo, aquí suavecito, hasta que el arroz se ponga blandito. Después que el arroz, tienes que moverlo porque se pega. Yo lo tengo en fuego alto para que avance, porque yo me desespero. Entonces, yo usé esta taza. Yo usé esta taza de arroz. Y cuatro de agua. Luego, cuando esté el arroz, lo echo aquí, lo cuelo y saco la crema de agua de arroz. Que es lo que estoy buscando. Esto es buenísimo para las manchas de la cara, para los paños. Esto es lo que usan las japonesas. Con esto es que ellas se lavan la cara. Y esas mujeres tienen una cara muy bella. Y así nosotras también las queremos tener. Bella. Y yo quiero que ustedes también tengan su cara bella. Y por eso ayudo a subir mascarillas buenas. No subo porquerías. Yo subo mascarillas que hacen efectos y que funcionan. Porque para hacer una porquería que no haga nada, mejor no subo nada. No les voy a mentir que de una semana que lo hagan, no se le van a ir las manchas. Tienen que hacerlo por lo menos tres veces por semana. Yo por lo menos también les recomendaría que se laven la cara todos los días con agua de arroz. Y es porque es buenísimo. Deshidrata la cara, es buenísima. Pues yo me lavo por la mañana. Mi rutina es con mi jabón. Este jabón santo, de crema santa. Y es el jabón que yo uso porque se mancha. Yo tenía unas manchitas negras del sol y paño. Y con eso pues, con el agua de arroz, con todas las mascarillas que me hago. Con la de café, con la de maicena. Con todas pues yo me he quitado mis manchas. Este, el agua de arroz me gusta porque quita manchas. Quita arrugas, las patas de gallina. Todo eso te lo quita. Mira esa japonesa como tienen esa cara tan bella. Este, a mí me gusta hacerlo. Hay gente que lo dejan de un día para otro. Y después le cuela el arroz y usan el agua. Pero a mí no me gusta así. A mí me gusta que hierva, que el arroz saque toda esa pureza. Y después se pone espececito. Y yo cuando esté el arroz blandito, lo cuelo. Y saco una crema. Y esa cremita pues yo la uso por una semana. Que son... Me da por una semana. No lo dejo en el freezer más de una semana. Ya en una semana vuelvo y hago otro más. Y entonces cuando termine, yo ven que lo pongo en un potecito de esto. Un potecito de esto con su tapa. Con su tapa de cristal. Y lo pongo en la nevera. Y todas las noches, pues yo me lavo la cara. Por las mañanas primeras vamos a empezar. Yo me lavo mi cara con mi rutina. Y con un algodón. Y me pongo agua de arroz. Y me lo dejo. Porque se forma como una crema. Y si no se forma con... No le sale a usted de la crema. Pues el arroz, como quiera el agua es bueno. Porque lo está dejando el bil. Y el arroz está soltando toda la pureza. Todo. Pero yo vengo y cojo. Me lavo mi cara. Me saco mi crema que me pongo por la noche. Me la limpio bien limpiecita. Y después con un algodón. Cojo el agua de arroz. Y me lo unto. Y me lo dejo por lo menos... Si estoy en la casa, como media hora. 20 minutos. Y si es de noche, pues duermo con él. Pero no me gusta dormir con él. Porque yo tengo mi cremita. De por la noche. Que me acuesto con ella. Y ya esta es una rutina que yo tengo. Y no puedo, tú sabes. Nosotras cada cual tenemos nuestra rutina. Pero me la dejo hasta por una hora o dos o tres. En la cara. Luego me la saco. Me lavo la cara bien lavadita. Y tú ves el brillo en tu cara. Se ve. Te brilla la cara bien bonita. Si lo hacen durante por lo menos un mes o dos. Todos los días. Yo le aseguro a ustedes. Que no van a tener una manchita en la cara. Porque esto es lo mejor que hay. El agua de arroz. Le voy a subir una mañana. Si no mañana, el martes. Vinagre de manzana con café. Esa es buenísima para las manchas también. Esa yo me la hago. Porque yo era una mujer que fumaba cigarrillos. Y ustedes saben que el cigarrillo pues te daña la cara. Te la mancha. Yo no montaba nada en la cara. Solar, nada en el sol. Eso mancha la cara. Pues ahora no. Ahora me estoy cuidando. Porque dejé de fumar. Gracias a Dios. Un año y dos meses. Y ahora me estoy cuidando mi cara con mis mascarillas naturales. Me cansé de gastar mucho dinero. En las farmacias, en las tiendas. Comprando crema. Oh no, yo dije no. Yo tengo casi a largo. Me puse a buscar y a buscar. Aprender. Compré libros. Compré cosas. Para aprender cosas naturales. Y ahora. Pues yo me trato mi cara. Con la cena de mi casa. Que ahí tengo todo lo que necesito. Por lo menos siempre la tenemos miel. Tenemos cúlcuma. Tenemos vinagre. Tenemos huevo. Porque la clara de huevo es buena también. Tenemos de todo en la casa. No tenemos que salir afuera a comprar nada. Porque todo lo que tú necesitas para tú. Ponerte la cara linda. Quitarte las manchas. Para irritártela y todo. Está en tu casa. Tú lo tienes. Yo te aseguro que tú lo tienes. Yo sigo meñándolo. Ya ustedes ven que está. Está más o menos como que se está haciendo. Y yo lo cuero. Cuando termine. Lo cuero. Y le saco toda esa crema. Para que. Entonces la pongo en la nevera. Y esta va a empezar. Mañana. Empiezo mi semana con mi agua de arroz. Y otra. Otra vez con mi agua de arroz. Yo. Le paso a ustedes. Para que ustedes. Si a mí me gusta estar bonita. Tener mi cara bonita. Yo la quiero tener bonita. Y ya. Gracias a Dios. Se me está aclarando. Se me está poniendo bonita. Pues así mismo. Yo quiero que ustedes la tengan. Bonita. Este. Yo soy nueva en YouTube. A veces hago las cosas. Y me pongo nerviosa. Porque. Soy nueva. Y creo que. No me están saliendo bien. Pero. Yo le agradecería. ¿Verdad? A toditas que entran a verlo. Que se suscriban. Y me den una manita para arriba. Un like. Si le gusta. Se lo voy a agradecer mucho. Que le den un like. A mis mascarillas naturales. Nosotras las mujeres. Después de los 30 años para arriba. Tenemos que cuidarnos la cara. Cuidándolas. Para que den una cara. Bella. Yo creo que ya esto está. Ya se ve como que está. Ya mismo yo la saco. Ustedes ven que se ve blanco. Blanco. Esta agüita. Esta agüita. Mira esa agüita que ustedes ven ahí. Esa agüita es la que. Te pone la cara bonita. La siguen meneando. Meneando. Cuando termine. Ya yo la voy a apagar. La voy a dejar reposar. Y después la voy a colar. La cuelo. Y la pongo. Donde le dije. En el. Bote de cristal. Con tapa. Y la pongo en la nevera. Y después cuando esté pues. Me la paso en la cara. Me la dejo. Me la dejo por. No sé por una hora. Dos o tres. Como le digo. Si no voy a salir. Me la dejo puesta. Hasta por la noche. Que me voy. Que me meto otra vez a bañar. Bueno. Mis hijos. Pues entonces. Yo los dejo. Yo las voy a dejar. Porque voy a hacer ahora. Voy a. Y ya las restan. Ahora yo voy a colarlo. Ven. Ya está. Ya está espeso. Ahora yo voy a colarlo. Ok. Pues así. Quiero que ustedes mismos. Lo hagan. La cuelan. La hecha. Esa agüita que cuelan. La hecha en un botecito de cristal. O en un bousito. Y después lo ponen en la nevera. Para que se enfríen. Voy a apagarlo. Porque ya está. Claro. Esta estufa. Este es el apartamento de mi esposo. Y yo no entiendo esta estufa. ¿Ves? Se hizo ya el arroz. Ahora saco esta crema de ahí. Esta crema me la unto en mi cara. Todos los días. Bueno. Mis hijas. Que Dios me las bendiga. Y síganme en mis pasecitos. Yo voy a seguir subiendo. Mascarillas naturales. Voy a subir también. Para crecimiento de las pestañas. De las cejas. Tengo muchas cositas por ahí. Pero poco a poco. Ok. Que Dios me las bendiga. Y ya ustedes saben. Si son nuevos. Suscríbanse. Y denle una manito. Un like. Gracias. Bye bye.